Como el viento, la lluvia y el trueno, la parieron al sereno, a la sombra de un nogal. Los helechos le hicieron la cuna, la alumbró un rayo de luna, y a lo lejos la besaba el mar. A veces tu edurne, a veces tu edurne, hoy cuanterea, oh sue. Creció mirando, tolosa, a veces recia y hermosa, como un tronco de abedur. Su fútbol, colorado de lana, partía en tos la mañana, al abrirse su ventana azul. A veces tu edurne, a veces tu edurne. Hoy cuanterea, oh sue. Pero un día, de invierno enlutado, se los llevaron atados, unos hombres de metal. Encontraron, detrás de su casa, por el camino de Amasa, sus veinte años rotos contra un zarzal. A veces tu edurne, a veces tu edurne, hoy cuanterea, oh sue. Desde entonces, aunque muerda el frío, el portón del caserillo, se abre de par en par. Por si el miedo, no come caliente, y hay alguno entre las gentes, que no puede ver el cielo o el mar. A veces tu edurne, a veces tu edurne, hoy cuanterea, oh sue. Corre viento, ven cuenta la historia, por las orillas del noria, y a las gentes, diles que. Donde comen, y duermen sus hijos, encuentran cama y cobijo, en la casa de Durné. A veces tu edurne, a veces tu edurne, a veces tu edurne, hoy cuanterea, por un té aé. De las ointo, en la casa de Durné. Donde tanto las iscolte vamos a comer con cuit nos rasgar. Donde como las danza rage. Donde como las fraganinas no se pierdes, en la casa de Dνere. Donde como las reza o tracedので de nuestro canal ya lo decida.